Sabor Estéreo, la maravilla en música, el cabra, el hombre que poniendo música es un artista. Arriba cabra, arriba Sabor Estéreo, siempre palante. Arriba cabra, arriba Sabor Estéreo, siempre palante. Arriba cabra, arriba Sabor Estéreo, siempre palante. Bueno, bueno, aquí tienen, aquí tienen otro nuevecito, otro nuevecito. Y esto viene de la madre África, ya saben, de la madre África. Para mi compadre Yoko Ano, original. Y aquí está el original Blackie de la terapia. Aquí tienen este disco, nuevecito, nuevecito. Ya saben, el propio Escalón, nuevecito, de Sudáfrica. El propio Escalón, el propio Escalón, con el vacil estado en el piano, con el vacil estado en el piano. El propio Escalón, el propio Escalón. Con el vacil estado en el piano, el propio Escalón. ¡El sabor de la etapa! ¡Egría! ¡El sabor de la estrella! ¡El sabor de la estrella! ¡El sabor de la estrella! ¡Picología en la estrella! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Con Álvaro de Escortia! ¡Y Álvaro Cuervo! ¡El sabor estéreo! ¡Es el autorizado para elevarla! Bueno sí, mi compañero, como ustedes pueden ver ¡Yarretela es yarretela! En estos precisos momentos, el sabor demostrando Que aquí sí hay ritmo fuerte, fuerte A los sabores estériles ¡Gosa cabra! ¡El propio Escalón! ¡El propio Escalón! ¡La verdadera estrella! ¡De la misma capilla! ¡Los Luz de Escortia! ¡En la psicología en la estrella! ¡Número uno! ¡Y número dos! ¡Con Álvaro de Escortia! ¡Y ahí para los cuatro! ¡El sabor de la estrella! ¡El propio autorizado para elevarla! ¡Volga! 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 ¡Y aquí hay otro! ¡El propio Escalón! ¡Ya lo saben! ¡Es el vino seguro! ¡Número uno! ¡Y número dos! ¡Con Álvaro de Escortia! ¡Y ahí para los cuatro! ¡El sabor en serio! ¡Esto! ¡Con Álvaro de Escortia! ¡Y ahí para los cuatro! ¡Y ahí para los cuatro! ¡Ya lo saben! ¡Este es un disco que como ustedes pueden ver! ¡Es para la gente que conoce y sabe! ¡La gente que tiene oídos! ¡Y esta es la gente del sabor! ¡Sue esa cabra! ¡Vente con todo que sabemos! ¡Eres jugosito, papi! ¡Ahora! ¡Eres jugosito, papi! ¡Ah! ¡Ere jugosito, papi! ¡Ere jugoso! ¡Lo saben! ¡Ere jugosto, papi! ¡Le gluttas de escuela!